La verdad que es mi primer acto de graduación como autoridad de la sede. Recuerdo mi momento cuando fui graduado. Y sí, la verdad que es un momento emocionante, gratificante para uno desde lo personal, pero también uno sabe que tiene toda la responsabilidad y el acompañamiento también hacia la familia. Para la institución es el momento más alegre, más feliz que tiene la institución, porque es la culminación de toda la labor que uno realiza en cada uno de los estamentos, en cada uno de los lugares de trabajo, para lograr generar graduados profesionales capaces de lo disciplinar y responsables de lo ético, para llevar adelante las funciones profesionales que cada uno haya elegido. Una de las cuestiones fue el gran número de graduados. Tuvimos a lo largo de estos dos años de pandemia 281 graduados de 33 carreras de las 5 facultades, incluso también carreras de posgrado. Así que fue necesario dividir un poco el acto entre las distintas facultades. Entonces vamos a tener un evento que va a ser a las 3 de la tarde, con la Facultad de Ingeniería, Facultad de Humanidades y de Ciencias Naturales, y una segunda parte que va a ser a las 19 horas, con los graduados de Ciencias Económicas y de Ciencias Jurídicas. Yo considero que es la labor y la retribución que hace la universidad, en pos de la confianza que da la zona, da la región, y también el apoyo que sentimos y vemos desde toda la región hacia la universidad, el valor que tiene el recibirse en una carrera universitaria, con la gran formación que se da en las carreras que se brindan acá. La verdad que es una forma de retribuir desde la institución todo el aporte que hace la sociedad en su conjunto.